Estamos mirando para acá y alguien me pregunta, ¿es el padrino? Efectivamente, es el padrino del Ghetto Tech, directo desde Detroit. Jeff Bryan, a.k.a. DJ Goodfather, de los sellos Database, Twilight 76, y también de la emisora de Eminem. Está en la emisora de Eminem, Shape 45. Un personaje histórico para cerrar esta noche. Así que bailad mucho porque es la última. Esto es Boiler Room, Valentine's True Music desde Granada, para todos vosotros. Muchas gracias. Stay true. Detroit, it looks always the future. Detroit. Detroit, it looks always the future. Detroit, it looks always the future. Detroit. Detroit. Detroit, it looks only the future. Detroit. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.